Este 2 de noviembre miles de salvadoreños se abocaron a los principales cementerios del país. Visitamos uno de ellos, donde familias enteras llegaron para adornar el último aposento de sus seres queridos. Flores, barriletes y cintas de colores adornaban las tumbas, haciendo de este un tributo para el recuerdo de los que se nos adelantaron. En el lugar nos encontramos a don Manuel. Él junto a sus hijos llegó para limpiar y adornar la morada de su primogénito, quien falleció hace pocos meses. Murió de 40 años, un muchacho muy creativo en todas sus cosas. Nunca se fue de mi familia, de sus padres. Luchó a par de mil o 40 años, desde pequeño, desde tierno. Él no se fue para ninguna parte, hasta el último día que me le quitaron la vida a nuestro hijo. Los buenos momentos es el recuerdo más importante. Muchos también ocuparon el tiempo para orar por aquellos que ya acabaron con su vida terrenal. Siempre están los recuerdos. Por eso venimos siempre a inflorar, siempre para su cumpleaños y para este día siempre venimos. Nosotros con esto mostramos que él nunca va a estar en el olvido. Nos dejaron una gran huella de amor, de cariño. Y nosotros precisamente por eso estamos acá, porque la recordamos y cada momento que pasa nos hace falta. Y aquí andamos los nietos, las hijas. Y yo pues la recuerdo porque siempre me decía que yo era su hijo también. Con imágenes de Walter Rivera, Kevin Baquerano, Noticias Controvisión.